Más de 240 mil familias en México siguen manifestándose en contra de la iniciativa para permitir los matrimonios igualitarios y para ello continúan haciendo manifestaciones en todo el país, tratando de exhortar a los legisladores federales para detener dicha pretensión. Así lo explicó Cecilia Cabello, representante del Frente Nacional por la Familia. Hay muchos movimientos, más de mil movimientos involucrados en el Frente Nacional de la Familia. Tratando de conservar nuestros valores, tratando de hacerles recordar que México se ha sustentado siempre en el valor de la familia. Entonces la conferencia que viene mañana a darnos el licenciado Dabdú va a ser en Avenida Ojo Caliente, esquina con Amapolas, a las 12 del día. Está abierta a todo público. Por su parte, Héctor Bulnes explicó que el aceptar modelos nuevos de familia, conformados por dos hombres o dos mujeres, será dañar severamente los verdaderos matrimonios, pues de ellos depende preservar el modelo natural de la familia. Formas de regirnos como sociedad, estar ahí presentes para decir que no es lo que queremos, que nos escuchen. Con imágenes de Edgar Valles para Informativo, Salomón Hernández.